Hola a todos, mi nombre es Carolina Brown, soy profesora del Centro Cultural de la Reina, profesora de ballet. Hoy día vamos a trabajar una técnica en la cápsula 2, porque ya hicimos una primera cápsula, de Progressing Body Technique, que es PBT, son ejercicios parecidos al pilates que están diseñados especialmente para trabajar y fortalecer la musculatura de los estudiantes de ballet, enfocado en los bailarines. Entonces, para esta clase, o pequeña muestra de la cápsula, vamos a necesitar una pelota de espuma, que son muy livianitas, como esta, y una pelota de gimnasia, que dependiendo de la estatura de nosotros, de cada uno, es el diámetro que tenemos que tener esta pelota. Les vamos a poner en pantalla las medidas de lo que se necesita dependiendo del tamaño de cada uno. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el puente. La clase pasada, en la cápsula, hicimos el puente con las piernas en paralelo. Hoy día vamos a hacer una pequeña variación y lo vamos a hacer en andeor, junto con lo que hicimos la clase pasada. Entonces, lo explico un poquito. La clase pasada lo hicimos en paralelo y al levantar en el puente, trabajamos flex y estira. Hoy día vamos a empezar con las piernas en casi como una primera posición y en plie. Y desde aquí vamos a subir al puente, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar flex. flex. Entonces, comenzamos con las piernas así. flex. 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 - Otra vez. Nuestro próximo ejercicio también vamos a trabajar como un puente como lo hicimos recién pero en quinta posición. Entonces, nos vamos a colocar en la colchoneta, sobre la pelota, en esta vamos a poner el pie izquierdo adelante. Entonces, vamos a subir y vamos a deslizar hacia adelante para volver a subir a la posición de puente pero manteniendo la quinta posición y estabilizando las cadenas. Solo eso. Y vamos a volver a bajar. Eso lo vamos a hacer cuatro veces. Deslizando hacia adelante. Reteniendo la quinta. Bajo. Véctebra por véctebra. Véctebra por véctebra. Véctebra por véctebra. Y. 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 Vamos a trabajar el mismo ejercicio pero ahora con un developé de pan. ¿Sí? Entonces, voy a usar ahora la pierna derecha adelante porque este ejercicio hay que hacerlo para ambos lados. ¿Sí? Ahora solo vamos a mostrar uno, pero siempre hay que hacerlo de forma pareja para los dos lados. Entonces, nos colocamos sobre la pelota. Ahora tiene un poquito más de dificultad. Con la pierna derecha adelante, vamos a subir de nuevo a la extinta posición. Voy a hacer un retiré, ¿sí? Y voy a volver a bajar a la punta. Otra vez, otro retiré. Voy a volver a bajar. Para esto tengo que tener muy estabilizadas las caderas. Voy a hacer un retiré, voy a hacer un derrope adelante y voy a volver a bajar a la quinta posición para volver a la posición de la proche. ¿Sí? Con música. Desliza. Yendo. Yendo. Gracias por ver el video. 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 En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con la pelota pequeña, con las piernas como una tijera, ¿sí? Recostados boca abajo. Voy a dejar la pelota ahí entre medio, ¿sí? Hay dos formas. O podemos mantener la cabeza abajo o podemos nivelar un poquito y mantener ahí. Primero la vamos a mostrar con la cabeza abajo. Y aquí vamos a hacer como tijeras. Vamos a levantar la pelota. La vamos a bajar. Vamos a levantar con la otra pierna. La vamos a bajar, ¿sí? Varias veces. Entonces voy a mostrar dos veces con la frente apoyada en la colchoneta y dos veces arriba. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Fuerza de las piernas. Fuerza de las piernas para ser alegros. Entonces, seguimos ocupando el primer ejercicio que era como un puente. Vamos a comenzar este ejercicio con la pelota grande en primera posición. ¿Sí? En primera posición. Entonces, voy a subir, ¿ok? Con las piernas un poquito separadas. Voy a subir. Hacer estiro, flex, estiro, flex. Voy a hacer un plié con los pies en flex sin bajar las caderas y voy a impulsar como si hiciera un soté. ¿Ok? Y voy a volver a bajar con los pies en flex. ¿Listas? Fuerza de las piernas. En este ejercicio vamos a trabajar, primero, control de la pelota grande. ¿Sí? Entonces, es difícil porque tenemos que levantar la pelota con las piernas. Lo voy a mostrar una vez y lo hacemos con música. ¿Sí? Tenemos que abrazar la pelota con las pantorrillas. ¿Ok? En esta posición. Recoger la pelota, levantar, bajar y estirar. Eso lo vamos a combinar con brazos. Vamos a hacerlo dos veces. Vamos a hacerlo dos veces. Primero tenemos que practicar si podemos recoger y levantar la pelota. ¿Sí? Una vez que ya tengamos eso dominado, vamos a recoger, vamos a activar los brazos, vamos a bajar y vamos a estirar. Gracias. 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 Vamos a repetir este ejercicio Ahora agregándole los brazos ¿Preparados? Brazos 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 Ahora vamos a hacer un ejercicio de enfriamiento. Esto es muy suave después de varios ejercicios que hicimos en esta cápsula. Recuerden que la cápsula 1 tiene todo el principio para hacer la cápsula 2. Sí, porque esto tiene un poquito más de dificultad. Entonces, vamos a colocar las piernas sobre la pelota, bien cerca del troco, y vamos a relajar hacia un lado, hacia el otro, y también vamos a volver a hacer un puente para estabilizar. ¿Sí? Eso varias veces. Besitos a los lados. Muy suave, desvizo las piernas. Desvizo las piernas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.